Hola a todos, mi nombre es Angie Gaona de Creaciones Angelis, el día de hoy vamos a enseñarles a hacer este lindo portacelulares que es muy práctico y útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este foamy que vamos a utilizar para este caso es un foamy grueso de 5 milímetros de espesor, es el que nos va a dar la fuerza para que se sostenga la base. Entonces utilizamos el rectángulo, vamos a cortar en foamy estampado un rectángulo de un centímetro menos para que quede centrado. Entonces vamos a proceder a difuminarlo con el trapito que ya teníamos listo. Este trapito tiene que ser un trapito que no suelte mota, no suelte algodón para que pueda darle el color que necesitamos. Utilizamos muy poquita pintura y descargamos y vamos a darle en el contorno el color. La idea es que quede una sombra alrededor de toda la figura, así que lo podemos hacer de manera circular o en línea recta. Esto vamos a hacerlo para cada una de las piezas que tienen color, las piezas negras no necesitan sombreado. La pintura que le vamos a aplicar, en este caso es pintura acrílica, también conocida como acritela. Pueden utilizar un color que contraste con el foamy que van a utilizar. Entonces las dejamos secar por un momento. Yo tengo acá las figuras precortadas, es una tira de foamy de 5 milímetros de 8 centímetros y medio, que es el ancho de nuestro portacelular. Y con ayuda de nuestro marcador de círculos, hicimos acá una pequeña circunferencia para poder tomar el celular cuando la base esté hecha. Utilizamos estos dos triángulos de foamy, que lo que hacemos es medir 2 centímetros con nuestra regla o centímetro y medio, dependiendo del tamaño de alto que quieran. Entonces, pues para este caso, los cortamos de manera diagonal para que nos dé este efecto y el teléfono quede pues recostado. Vamos a utilizar también un triángulo que va a sostener nuestra base. Este triángulo tiene un diámetro de 6 centímetros y medio de alto. Entonces, este va a ser el que nos va a dar nuestro soporte para el portacelular. Para este caso, podemos utilizar bien sea pegante instantáneo o pegante para foamy, que consiguen en cualquier papelería. Esto se está vendiendo mucho actualmente. También pueden utilizar los que no tienen pegante instantáneo o pegante para foamy, pueden utilizar la pistola de silicona que todos tenemos en casa. Entonces, procedemos a ubicar cada una de nuestras piezas. Vamos a centrarlo, en este caso voy a utilizar pegante para foamy. Este pegante tiene una propiedad y es que debemos dejarlo secar durante un minuto para que las piezas se fijen bien. Entonces, debemos aplicarle pegante a ambas piezas. En este caso, a la pieza de 5 milímetros, solamente le voy a pegar en el centro. Y lo voy a esparcir. Como les decía, con este pegante debemos esperar que se seque un poco para poder unir las piezas. No funciona como la silicona, que lo pegas inmediatamente. Entonces, mientras tanto, podemos ir forrando este triángulo para que quede bien bonito en otro foamy estampado. Esto lo vamos a hacer con la silicona. Debemos tratar de esparcir bien la silicona para que no nos queden grumos al forrarla. Una vez así pegado, tratamos de cortar los sobrantes para que nos quede bien prolijo el trabajo. Aquí está el soporte que nos va a sostener nuestro portacelular. Ya podemos proceder a pegar las piezas. Intentamos que quede bien centrado nuestro rectángulo. Acá podemos mejorarle un poco la sombra. La idea es que se vea sombreado, pero no en exceso, que sea muy difuminado. Listo. Entonces, procedemos a pegar nuestros soportes, que son estos que vemos acá. Los vamos a ubicar en la esquina, en la parte inferior de nuestro portacelular, teniendo en cuenta que la parte angular tiene que quedar de frente. Entonces, debemos ponerla de esta manera. Para que cuando pongamos el soporte, nos quede así. Entonces, estas piezas pequeñas vamos a pegarlas con pegamento instantáneo. Yo siempre recomiendo para las piezas pequeñas utilizar pegamento instantáneo, que no deja tanto residuo como la silicona. No deja muchos grumos. Lo mantenemos en su ubicación y debemos dejar que se seque. Así vemos cómo les va quedando nuestro portacelular. Luego, lo que haremos será pegar esta figura en nuestro frente, la figura decorativa. También lo haremos con pegamento instantáneo, dado que son piezas muy pequeñitas. Con el pegamento instantáneo hay que tener mucho cuidado, porque podemos cometer errores y es muy difícil, prácticamente imposible recuperar las piezas una vez que se pegan con pegante instantáneo. Entonces, acá vamos a ubicar la pieza. Lo más centrado posible. Y dejamos que se seque. Vamos a proceder a pegar entonces nuestro soporte. Esto lo vamos a hacer con silicona. Ponemos nuestro portacelular en posición. Acá yo lo estoy haciendo, pues, podríamos decir que por experiencia, casi que en la mitad, pero ustedes deben medir en su casa la mitad del soporte para que puedan ubicar la pieza y no les quede, pues, de lado o algo así. Entonces, ya tenemos nuestra parte adelantada. Vamos a pegarle esto y lo ponemos sobre una base de foamy, de este foamy estampado, para que contraste puede ser. Así nos va quedando nuestro portacelular. Entonces, mientras esperamos que estas piezas se sequen para poder ponerle la base decorativa, vamos a explicarles cómo hacer este pequeño aplique, que es el que vamos a utilizar para decorar, terminar de decorar nuestro portacelular. Entonces, para esto tenemos los moldes ya precortados, que les podemos compartir. Solo deben cortar un círculo y esta parte la pintan de blanco y le hacen los ojitos. Es solamente la forma y la parte pintada de blanco. Acá tenemos otro que también ya nosotros hicimos. Ustedes pueden tomar los moldes de internet, de cualquier página. En nuestra página también compartimos algunos moldes. Y son figuras muy sencillas de hacer porque, pues, no tienen ninguna técnica adicional como termoformado, pirograbado. Únicamente es cortar la pieza y ponerle los ojitos. Entonces, nosotros ya tenemos estos dos apliques. En un momento vamos a ponerle uno de los dos apenas terminemos. Vamos a proceder a colocarle la base. Entonces, esto lo pueden hacer en foamy, como les decía, de 5 milímetros, que es mucho más grueso, lo consiguen en las tiendas. O lo pueden hacer, yo en este caso lo voy a hacer en foamy estampado, que es un foamy de 2 milímetros, mucho más delgado, pero pues debido a que ya tenemos un soporte, pues nos va a quedar perfecto nuestro portacelular. Entonces, vamos a proceder a pegarlo con los corazones, así. Lo vamos a pegar con silicona nuevamente. Con la silicona debemos procurar que nos quede bien esparcida. Yo normalmente utilizo la punta para darle calor y que quede completamente esparcida en toda la pieza. Vamos a situar nuestro portacelular, le hacemos un poquito de presión. Y aquí ya pueden recortar la pieza. Pueden hacerlo con tijeras normales o con tijeras de formas para que les dé un borde. Entonces, en este caso, yo lo voy a cortar con esto. Es importante que utilicen las medidas. Pueden dejarle un centímetro, yo aquí le dejé un centímetro. Acá podemos también marcar con el palito de naranjo otro centímetro, un centímetro y medio. Palito de naranjo para marcar el foamy es muy útil ya que cuando utilizamos lápices, pues le dejamos una marca al foamy que no queremos dejarle. Para cortar con el bisturí es muy importante hacerle presión en la parte de abajo para que la pieza nos quede completamente recta. Terminamos de cortar con la tijera y le vamos a dar la forma que nosotros queramos. Puede ser una forma ovalada, podemos hacerla rectangular, cuadrada. Nosotros escogemos. También podemos decorarlo ya al gusto, con un mensaje, con alguna figurita. Entonces yo voy a hacerle aquí un ovalado. Voy a quitar las puntas. Como les decía, ustedes en casa pueden hacerlo ya dependiendo de su gusto con tijeras de formas, con foamy más grueso. En este caso nosotros le pusimos un mensaje de te amo papá. Este ya lo hicimos más para un regalo de una mujer. Utilizamos este alambre que viene forrado, que lo consiguen en las floristerías. Lo vamos a unir a la pieza para colocarlo acá directamente como decoración, como aplique. Entonces yo normalmente lo que hago es que para darle pues este, esta forma enrollada la coloco en un esfero o en un pincel y dadas las propiedades del alambre, pues él va tomando esa forma. Entonces aquí lo podemos pegar o bien con silicona o bien con pegante instantáneo. En este caso yo lo voy a hacer con silicona para que se sostenga aquí en la parte de atrás. Es muy importante que cuando trabajen con silicona tengan mucho cuidado de no quemarse y de no quemar las piezas. Aquí podemos dejarlo suelto o podemos pasarlo a la otra esquina, como ustedes se vean. Y así terminamos nuestro portacelular. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Creaciones Angelis, en Instagram, arroba Creaciones Angelis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!